Y sin solución de continuidad aquí en Encuentro Deportivo, rápidamente del fútbol pasamos al ciclismo. Marcelo Alexandre, una de las grandes esperanzas argentinas en ese deporte precisamente para los Juegos Olímpicos, dialogó con Guillermo Canemar. ¿Cuántos títulos con la bicicleta? Hubo muchos. Me hicieron un cálculo de 36 medallas de oro, creo en 2, 3 años. ¿Qué precisamos para triunfar en los Juegos Olímpicos? Bueno, se necesita más que nada apoyo y lo más importante en este momento, poder viajar a Los Ángeles y poder tener el material, o sea, las bicicletas que se necesitan que hoy en día están avanzando cada día más en la parte técnica. ¿Vos, aparte de darle duro a la bicicleta, qué otra cosa haces? Bueno, en estos momentos tengo una fábrica de bicicletas, pero, o sea, estoy tratando de hacer el 100% de mi tiempo a la bicicleta, para estos Juegos Olímpicos, toda la preparación y todas las cosas para que me salgan bien. O sea, no dejar nada librado al azar, tratar de hacer todos 100 puntos y, bueno, después la suerte ayudará a uno. ¿Qué es lo que pensás que podemos triunfar allá en Los Ángeles? Bueno, en una Olimpiada es muy difícil, no es cuestión de ir y ganar una medalla de oro, o quizás se piensen que se entra fácil entre los tres primeros. Todos los países van a ir muy bien preparados, Estados Unidos, Alemania, Rusia, creo que son las potencias en casi todos los deportes. Cuba también y, bueno, esperamos poder clasificar en algunas pruebas bien. Calculo que Ibarra le puede ir bien, algunos deportes también y ciclimos vamos a tratar de hacer todo lo posible para clasificar entre los primeros. Gracias, Marcelo, y suerte. Gracias, hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.